Vengo de Chile y de la región de los ríos, soy productora de leche y fui presidenta de la Asociación de Productores de Leche de la región de los ríos por dos periodos, cuatro años. Estoy encantada de estar aquí compartiendo con todas estas maravillosas mujeres. Es un momento muy alegre, muy bonito, que regocija el corazón al ver tantas mujeres compartiendo las alegrías y también los desafíos que tenemos en el mundo rural. Soy productora de leche, tengo una lechería, ordeñamos 350 vacas, mi abuela partió la lechería hace 50 y más años y ella partió con ocho vacas. Hemos crecido harto, ha sido siempre una lechería familiar, en este minuto estoy yo a la cabeza, pero antes de mí estaba mi papá. Bien, ¿y lo haces con tu familia? Tengo cuatro hijos, trabajo con mi mamá, que ella lleva las cuentas, mi papá ya falleció y uno de mis hijos me acompaña. Conversando con todas las chicas acá y con mis colegas de Brasil y Uruguay que están también presentes, decíamos que en realidad los desafíos son los mismos. La ruralidad, todas tenemos esa ruralidad profunda donde las políticas públicas llegan mal o llegan a destiempo. Entonces, estas conversaciones que se generan acá dan la energía, dan la fuerza para impulsar y hacer más presencia, generar más líderes que aporten para llevar a la mujer rural al lugar que le corresponde, un lugar de orgullo porque producimos alimentos, porque cuidamos el suelo, el agua, la biodiversidad y a nuestra familia.